Y ahora me dejas y te quieres ir, das un portafol que me palca un rayo y aquí me quedo sin saber qué hacer, son tantas cosas en tan pocos años las que cambié por ti, las que cambié por ti Te das la vuelta cuando ya no sé, no sé quién soy después de tantos cambios me has obligado a ser como eras tú y me desprecias por haber cambiado lo que cambié por ti, lo que cambié por ti Cambié de voz por ti, cambié de luz por ti, cambié de amor por ti Me emborraché por ti, me arrepentí por ti, leía camino por ti yo me arrastré por ti, lo que cambié por ti Me desmadré por ti, me castigué por ti, me reprimí por ti Me deprimí por ti, me convertí por ti, me disfracé por ti Me arrodillé por ti, lo que cambié por ti Me arrebajé por ti, dije que sí por ti, dije que no por ti me arrepentí por ti, me arrepentí por ti, me arrepentí por ti me arrepentí por ti, lo que cambié por ti Me torturé por ti, yo me humillé por ti perdí valor por ti, no hice el amor por ti Me esclavité por ti, me desmadré por ti, lo que cambié por ti Me desprecié por ti, me corrompí por ti yo me drogé por ti, me abandoné por ti yo apláceme por ti, te caí y pequé por ti Me arrepentí por ti, me arrepentí por ti, me arrepentí por ti Me culpilé por ti, me emburrecí por ti, me enfurecí por ti me perdoné por ti, me embellecí por ti, me envejecí por ti lo que sufrí por ti, lo que cambié por ti Fui la maldad por ti, fui la bondad por ti fui otra mujer por ti, no sé quién fui por ti me arrepentí por ti, por ti, por ti, por ti Volverán los buenos tiempos Los que se han quedado atrás Con sabor a vino y rosas Esos tiempos volverán Volverán esos amigos De conciencia y de verdad A cruzar de nuevo el puente Sobre el río libertad Sobre el río libertad Volverán esos amores Grandestinos junto al mar Pero ahora sin pudores Que no hay nada que ocultar Volverán las aguas puras Las verdades de verdad Las palabras sin censuras Que tuvimos que callar Que tuvimos que callar Volverán los que se fueron Tarde o pronto volverán Esta tierra no es tan mala Que aquí no falta de nada Que aquí no falta de nada Volverán los que se han quedado Los buenos tiempos Los que se han quedado atrás Con sabor a vino y rosas Esos tiempos volverán Porque todo volverán Porque todo volverán ¡Gracias! 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 Supongo que hablo sin parar Supongo que el tiempo viene y va Que nuestro amor es especial Supongo que no nos desdudamos Y supongo que ya eres mi canción Gracias Para los solitarios de corazón Para los aburridos sin solución Los locos, los cuerdos, los raros Los que al mirar no miran Nunca se paran Los tristes enanos lunáticos de verdad Para los que no besan por timidez Para los que no duermen por ansiedad A todos los locos del mundo Les invito a mi fiesta Hasta el día que no acaba el mundo No acaba mi fiesta Conmigo va mi fiesta ¿Por dónde voy? Metida en mi cabeza Yo te la doy Soy triste, soy cuerda, soy rara No soy normal No miro, nunca me paro Soy rica, marciana, lunática De verdad A todos los locos del mundo Los invito a mi fiesta Hasta el día que no acaba el mundo Hasta el día que no acaba el mundo No acaba mi fiesta A todos los locos del mundo Les invito a mi fiesta Hasta el día que no acaba el mundo No acaba mi fiesta A todos los locos del mundo A todos los locos del mundo Les invito a mi fiesta Hasta el día que no acaba el mundo No acaba mi fiesta Mi fiesta Mi fiesta Gracias Churro Hoy amanece un tanto extraño Hay un ambiente tan especial Quema el café del desayuno Y hasta el azúcar me sabe a sal Corre una voz por los pecados Que hoy no es mi día Que estoy fatal Y absurdo El mundo entero se me vuelve absurdo Sin ti Manía Esa manía de querer librarte De mi Espera Que puede ser fatal Tu primavera Lejos de mí Absurdo Tu amor absurdo Volverá pronto como un bumera Hoy el teléfono Hoy el teléfono no suena Hoy no funciono Ni bien ni mal No hay una carta Ni una nota Me siento idiota Sin mentar Hoy no me cedan los sedantes Hoy no me han ido Ni con champán Absurdo El mundo entero se me vuelve absurdo Sin él Manía Esa manía de querer librarte De mi Espera Que puede ser fatal Tu primavera Lejos de mí Absurdo Tu amor absurdo Volverá pronto como un bumera Hoy puede ser el primer día De la tercera guerra mundial Absurdo Absurdo El mundo entero se me vuelve absurdo Sin ti Manía Esa manía de querer librarte De mi Espera Que puede ser fatal Tu primavera Lejos de mí Absurdo Tu amor absurdo Volverá pronto como un bumera El mundo entero se me vuelve absurdo El mundo entero se me vuelve absurdo